Alerta compasota, juventud de esta tierra Llegó la hora, en la unión está la fuerza, patria o muerte Tú decides volver al mañana sin un pasado No creas en falsas esperanzas, el honor lo exige ¿Para qué tú vives? ¿Para morir como un... ¿Para morir siendo libre? Esta revolución existe y vive dentro del humilde Nacer de aquel atleta que ama el deporte O aquel estudiante que día a día se exige Para ser el mejor dentro de su clase Conocimientos, herramientas que ayudan al hombre Nuestra patria es el presente No te piensas como un líder, no te humilles Eres semilla que crece por el continente siempre silvestre Ya tú sabes, vamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo lo doy para tanto, ven Eso fue un ratito porque me nació Vamos, José Cobra Sí, 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 estamos aquí, estamos aquí Bueno, bueno, menos mal Te quiero recordar que mañana tenemos concierto Aquí en la Plaza Reverón Donde está Intifada, también dos para la causa Según Mesías, por supuesto, sin pausa Esto es lo que suena, arranque la escuela Cuando viene, por supuesto, Cuba, las Antillas y Venezuela Cantando bonito, ya tú sabes, chico Aquí no hay meteoritos, así lo hacemos poquito a poquito Oye, que Puerto Rico siempre alante, elegante con la rima desafiante Ya tú sabes, como siempre, anticolonial de cualquier sistema Por ahí, tú sabes que andamos así, poquitico por aquí Así que toma, esto lo hacemos en el llavo y la loma Siempre con la rima, que esto viene en el apoco Pa' mi gente Cuba y Venezuela, por supuesto Ya tú sabes, siempre paz amor y respeto, pa' resto Esto es lo que hay Bueno, aquí Aquí yo me jodí, pues yo no improviso ¿Qué carajo yo hago? Yo no improviso Pero déjame hacer algo aquí Espérate Vamos a convocar la presencia del comandante Chávez aquí La lucha sigue Se dirige al espacio como espada luminosa Sobre un caballo de fuego, de una sabana gloriosa Le acompaña las estrellas que flotan en su bandera Confundiéndose en la noche con las casas de madera Que iluminan a los cerros de todo el proletariado Repartiendo semillitas en el surco del arado Como un árbol de zamoras Como araguanéis prendido Algunos oyen mi verso, pero no han puesto el oído No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa Toda ciencia es artificio Frente al llanto de las masas Porque no voy a callarme Narro desde mi ventana Las canto como las veo Porque a mí me da la gana Tengo mi ciudadanía No me llames extranjero Me la dieron los chamitos en el 23 de enero Díganme nacionalista De ese crimen soy culpable Porque mi verso es de guerra Y mi lengua es como un sable Se le entrego a Venezuela Como Cuba o Leningrado Como un llanto compartido De mi Puerto Rico atado Libertador no ha cerrado Sobre un mar embravecido Hoy tu fruto está maduro Vamos a repartirlo Arriba Arriba Fundación Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana En la Plaza Armando Reverón Donde estará Intifá Estará Secudos Para la Causa Anarquía Arena La Rosa Mucho Cumo Campesinos Rap Y Tiburcio Siete de la noche Va a ser una puesta en escena bien especial No va a ser un concierto de rap Como el que normalmente han visto Si no nos estamos preparando Una cosa bien bonita Así que Los esperamos por allá En la Plaza Reverón Eso es entre la Uneartes Y el eje del Buen Vivir Y bueno Los esperamos por allá ¡Gracias!